Mi alma tiene sede Te anhelo Lámpara a mis pies es tu palabra Que al corazón golpea y quebranta Y espada de dos filos que penetra Y hasta el fondo del alma Y te amaré Y en la risa y en el llanto te amaré Y en la paz y en la tormenta te amaré Y en la casa y en la abundancia Y te alabaré Aunque no me quede en fuerza Alabaré Y la duda me atormente Alabaré Y esperaré Y en tu palabra La luz que alumbra a mí no se oscura La fuerza que me alienta y me levanta El bálsamo que cura mi herida Tu presencia Tu palabra Y te amaré Y en la risa y en el llanto Te amaré Y en la paz y en la tormenta te amaré Y en la casa y en la abundancia Te alabaré Te alabaré Aunque no me quede en fuerza Alabaré Y la duda me atormente Te alabaré Y esperaré En tu palabra Te alabaré Y te amaré En la risa y en el llanto Te amaré Y en la paz y en la tormenta Te amaré Y en la escase Y en la abundancia Te alabaré Que no me quede en fuerza Alabaré Y la duda me atormente Alabaré Confiaré En tu palabra Y te amaré Y te amaré En la risa y en el llanto Te alabaré En la paz y en la tormenta Te alabaré Y en la escase Y en la abundancia Te alabaré Te alabaré Te alabaré Aunque no me quede en fuerza Alabaré Y la duda me atormente Te alabaré Confiaré Y en tu palabra Y en tu palabra Y en tu palabra